Bueno, en el sector de noviciados se escuchan unos helicópteros arriba nuestro. Yo asumo que le gusta ver volar en trike. Está pisando una línea aquí la rueda, ¿o no? El asiento extraña, acá. Ya, bien, dame arranque. Vamos a hacer un pasillo. 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 Como pueden ver, el motor There, es considerable la real y es muy interesante en esta época de la niña. No lo veis, no lo veis No lo veis No lo veis Parash El motor que está atendiendo a remanecerse mucho con firme, una respuesta no es y no es grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.